A comerse poco, yo ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Tienes cuidado, te muerdan las piernas Te ves un poco, te haces el loco Ves a una chica, dice un bar Haciendo tú, me crees, siento, te he visto Haciendo tú, si te toco, te loco Haciendo tú, también me cremo, riso Haciendo tú, Haciendo tú, Haciendo tú, yeah